La Dirección Departamental de Bomberos de Cochabamba, velando por la seguridad ciudadana de todos, ha preparado un material audiovisual de primeros auxilios para diferentes emergencias que se presentan en el diario vivir. Pérdidas de la conciencia o desmayos. Es algo que estamos viendo en estos días en el diario vivir, en la casa, una persona puede perder la conciencia, desmayarse y caer al suelo. Bueno, a continuación, si estamos en presencia de esta persona, primero que nada debemos mantener la calma, debemos ir a corroborar si está con signos vitales, si está respirando. El error que no se debe cometer es tratar de reincorporarlo o pararlo. Se debe tratar en lo posible de ver signos vitales, si se puede, ver vía aérea, elevar las piernas, sobre todo, para que pueda otra vez perfundir la sangre a lo que es la cabeza, el cerebro. Si el paciente se encuentra por vomitar, esto es importante, se lo debe colocar de costado para que no se aspire el vómito. Y, obviamente, sobre todo, llamar a nuestros sistemas de emergencia, como son bomberos o policía, con el 110 o el 911, que ellos acudirán a su ayuda para poder transportarlos a un hospital o un lugar para su atención.